Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Con una presencia de 121 asistentes, comenzamos la segunda reunión por plataforma Zoom intercontinental porque tenemos, según estuve viendo al admitir a las personas que estaban en sala de espera, tenemos asistentes de América del Sur, de América Central, de África y de Europa. Los de Europa les agradecemos especialmente porque ya se tendrían que haber ido a dormir y qué bueno tener este segundo encuentro de la era Zoom del programa de cursos para el doctorado del departamento de posgrado y en alianza permanente y fecunda con el departamento de ciencias sociales. Hoy tendremos una coordinadora de lujo, estamos la totalidad de las autoridades del departamento de ciencias sociales aquí presentes, está la dignísima secretaria del departamento, profesora doctora Isabel González Nieves, y la vice directora del departamento, profesora doctora Andrea Laura Gastrón, que es quien va a coordinar el evento de hoy. En consecuencia, y sin más, le paso la palabra, querida doctora Gastrón, para que usted dé inicio a esta segunda reunión del ciclo Dialogando desde el Sur, donde habrá tres miradas femeninas y usted, con sus dos postdoctorados en género y siendo una de las personas que más trabaja la cuestión de género en la República Argentina, es la persona más que indicada para dirigir esta reunión. Adelante y le paso la palabra a usted. Bueno, muchísimas gracias, es un gusto enorme para mí coordinar este evento en el cual nos vamos a enfocar en tres miradas diferentes en cuestiones socio-jurídicas. Yo pensaba, ¿no?, esto de comenzar en el título con la palabra mirada, ¿no? Hoy que el sentido de la vista está tan exacerbado, y este es un dato socio-jurídico. Hoy hablábamos precisamente con los alumnos del curso acerca de la preeminencia que adquirió el sentido de la vista en el mundo de las pantallas, ¿no? Y en esta situación particular donde nos estamos comunicando tanto a través de las pantallas y de las plataformas digitales, hablar de la mirada no deja de ser un dato sumamente significativo actualmente. Y en segundo lugar, esto de poner sobre el tapete la dimensión socio-jurídica, ¿no? Uno, sin lugar a dudas, es cierto que esta situación tan particular que estamos atravesando implica que hay determinados discursos que se están escuchando especialmente a partir de los medios de comunicación, estamos todos y todas muy pendientes de este tipo de discursos. Es cierto que hasta ahora han prevalecido las cuestiones, por razones obvias, las cuestiones que tienen que ver con el discurso más bien que viene del lado de lo epidemiológico, el discurso médico, y por otro lado el discurso económico. Pero para nosotros establecer la importancia acerca de lo sociológico-jurídico es realmente fundamental, son voces a lo mejor hoy un poco menos escuchadas en el discurso mediático, aunque no menos escuchadas en el discurso científico-social. Entonces quería comenzar este evento a partir de esta simple reflexión que aparece ya desde el título de la convocatoria. Y sin más, entonces le voy a pasar la palabra a quienes van a tener a su cargo la presentación y la disertación, que son Laura Camila Ruiz Pedrosa, que está en Colombia, y va a ser presentada por Javier Eduardo Alarcón Rojas, que está en Chile. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias profesora Gastrón. Buenas tardes a todas y a todos, en especial a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, al profesor Ricardo Rabinovich, profesores, expositores, en esta versión de Dialogando del Sur, compañeros, colegas, amigos y amigos. Bueno, les saludo a ustedes desde Santiago de Chile, en esta modalidad inédita, como ha señalado la profesora y el profesor Rabinovich, que es completamente nueva para todos nosotros, justamente aplicando la herramienta que la tecnología nos brinda. Nada más que menos que justamente hablar de la tecnología el día de hoy, y es el tema que nos convoca. En este contexto, les quiero comentar que hoy se va a ver una nueva era espacial en medio de la pandemia, y es lo que durante la jornada de la tarde hemos estado presenciando justamente el lanzamiento que se tuvo que posponer para el día sábado de la cápsula SpaceX en conjunto con la NASA. Esto nos abre justamente nuevos horizontes en lo que es la exploración espacial. Al respecto a la pregunta que se nos asiste, es este avance en la ciencia, es si veremos a la humanidad justamente convertida en una nueva y verdadera civilización espacial. Mientras tanto, tenemos otro avance en esta tecnología espacial, que han constituido por una parte en verdadero guardián espacial en los derechos humanos, cuando los satélites son los únicos testigos de la desolación en algunas regiones de nuestro planeta. En esto hemos justamente visto, justo como estas tecnologías nos han ayudado, por ejemplo, en el último tiempo a ver cómo se ha destruido el Amazonas, y que sin duda ha ayudado a organizaciones internacionales para ir haciendo un seguimiento y denunciar ante la comunidad internacional justamente las violaciones a los derechos humanos de esta área y zona del planeta. En este contexto, es que la colega Laura Ruiz Pedrosa, compañera de Colombia, abogada y egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Público de la Universidad Externa de Colombia y estudiante de nuestro programa de doctorado, nos hablará justamente el día de hoy sobre este tema. Es por eso que quiero dejar con ella, para que no se ponga acerca de los desafíos de las tecnologías espaciales para la guerra, una mirada desde los derechos humanos y el derecho internacional y humanitario. Bueno, buenas tardes a todos. Como primera medida, quisiera dar inicio a esta conferencia agradeciendo al doctor Rabinovich por la oportunidad que nos brinda a los estudiantes del programa de doctorado de exponer nuestros trabajos de investigación, los cuales pretenden ser dados a conocer en múltiples escenarios. El presente trabajo de investigación lo he venido desarrollando con Leonardo Gómez, quien es ingeniero de telecomunicaciones, docente de la Universidad Distrital de Bogotá y a quien también le apasiona este tema espacial. Entonces, la presente charla está estructurada en tres partes. La primera, antecedentes históricos. La segunda, un análisis normativo contrastado con noticias de la actualidad. Y tercero, y para terminar, las conclusiones. Entonces, para dar inicio a la presente charla y para entrar en materia, quiero traer a colación un fragmento del discurso que dio John F. Kennedy en 1961 ante las Naciones Unidas, en el cual hacía una invitación a hacer una extensión del Estado de Derecho al espacio exterior y llamaba la atención sobre algunos aspectos que increíblemente hoy en día se encuentran más vigentes que nunca. Abro comillas. Hoy, todos los habitantes de este planeta deben contemplar el día en que este planeta ya no sea habitable. Todos los hombres, mujeres y niños viven bajo una espada nuclear de Damocles colgando de los hilos más finos, capaces de ser cortados en cualquier momento por accidente, error de cálculo o locura. Las armas de guerra deben ser abolidas antes de que nos destruyan. Los hombres ya no debaten si los armamentos son un síntoma o una causa de tensión. La media existencia de armas modernas, 10 millones de veces más poderosas que cualquiera haya visto en el mundo y a solo minutos de distancia de cualquier objetivo en la tierra, es una fuente de horror, discordia y desconfianza. Los hombres ya no sostienen que el desarme debe esperar la solución de todas las disputas, ya que el desarme debe ser parte de cualquier solución permanente y los hombres ya no pueden fingir que la búsqueda del desarme es un signo de debilidad, ya que en una carrera armamentista en espiral, la seguridad de una nación puede estar disminuyendo a medida que aumentan sus armas. El desarme general y completo bajo un control internacional efectivo no traería un mundo libre de conflictos y avaricia, pero traería un mundo libre de los terrores de la destrucción masiva. No marcaría el comienzo de la era del superestado, pero marcaría el comienzo de una era en la que ningún estado podría aniquilar o ser aniquilado por otro. A medida que extendemos el estado derecho en la tierra, también debemos extenderlo al nuevo dominio del hombre, el espacio exterior. Los fríos alcances del universo no deben convertirse en el nuevo escenario de una guerra aún más fría. Entonces, tomando como punto de partida el presente fragmento, abordaremos la primera charla correspondiente a un somero estudio del contexto histórico y los hitos que han marcado el desarrollo espacial a nivel mundial. Entonces, en 1926, el estadounidense Robert Goddard diseñó el primer cohete de combustible líquido práctico. Posterior a ello, el alemán Werner von Braun tomó los estudios de Goddard y los mejoró considerablemente. Como resultado de esto, en 1942 fue lanzado el cohete A4, el cual fue el primer proyectil balístico de combate y el primer artefacto de la historia en realizar un vuelo suborbital. Luego, en 1943, se mejoró y renombró como cohete B2, iniciando su producción en masa. Este tenía un alcance de 300 kilómetros y una ojiva de mil kilogramos. De estos, fueron lanzados miles en contra de los aliados, causando innumerables muertes y danos. Al finalizarse la Segunda Guerra Mundial, empezó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El equipamiento a bordo de satélites podía espiar a otros países con cámaras de fotos y señales de radar, mientras que los logros espaciales servían de propaganda política para demostrar la capacidad científica y el potencial militar de un país. La tecnología que se desarrollaba para los satélites también servía para aumentar la capacidad entre lanzadores, naves, cohetes de guerra y misiles balísticos intercontinentales, entre otros. En 1955, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética hicieron pública su intención de lanzar satélites artificiales al espacio. Pero solo hasta 1957, la Unión Soviética lanzó el primero, llamado Sputnik, el cual orbitaba la Tierra, y lanzó a la perrita Laika, demostrando que la vida puede sobrevivir en el espacio exterior. Es allí donde se comienza la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio. Esto denominó para Estados Unidos la denominada crisis del Sputnik, por considerarse que se les había amenazado por parte de la Unión Soviética, teniendo en cuenta que la misma tecnología se podía usar para lanzar ojivas nucleares a distancias intercontinentales y en razón a ello comienza la denominada carrera espacial. El año 1958 es un año muy importante, teniendo en cuenta que Estados Unidos lanzó su primer satélite, denominado Florentuan, el primero de los 90 que iban a ser lanzados posteriormente. También fue creada la NASA y el presidente John F. Kennedy decidió desarrollar mil misiles LGM. Entonces, teniendo en cuenta estos sucesos, la ONU reconoció el interés que tenían los estados en la exploración espacial y proferió la primera resolución en aras al beneficio de la humanidad, denominada Question of the Peaceful Use of Outer Space. En 1961, el primer explorador espacial del mundo, el soviético Yuri Gagarin, orbita la Tierra en la nave llamada Vostok 1. A los pocos días lo siguió el americano Alan Shepard. Al poco tiempo llega la primera mujer al espacio, Valentina Tereshkova, quien desarrolla una misión espacial de tres días. A partir de 1964, se empieza a desarrollar normativamente el espacio, toda vez que se adopta por parte de la ONU la resolución titulada Declaración de Principios Jurídicos que Rigen las Actividades de los Estados en la Exploración y Usos del Espacio Extraterrestre. Y tres años más tarde, entra en vigor la denominada Carta Magna del Espacio, también conocida como el Tratado sobre los Principios que Rigen las Actividades de los Estados en la Exploración y el uso del espacio exterior, incluida la Luna y otros cuerpos celestes. En 1969, Neil Armstrong se convierte en el primer astronauta en pisar la Luna. Luego de esto, se empieza a efectuar apoyo por parte de Naciones Unidas a los países que tenían intenciones de desarrollo espacial. Y el primer científico en realizar este apoyo fue el argentino Humberto Ricciardi. Asimismo, se lanza la primera estación espacial de origen soviético, también la americana, se empieza a desarrollar el GPS, se cae la estación espacial americana, entre otros muchos acontecimientos. Luego, en 1998, SARIA, lanzado por la Agencia Espacial Rusa, fue el primer módulo lanzado de la Estación Espacial Internacional, que es el mayor esfuerzo de cooperación en el espacio. Para 2015, marcó 15 años de presencia humana continua en el espacio y se producieron al menos 1.500 estudios científicos, cuyos resultados están siendo utilizados aquí en la Tierra por los 69 países que han participado. En el 2001, Dennis Tito, empresario estadounidense, se convirtió en el primer turista espacial orbital del mundo, haciendo uso de una nave espacial rusa y duró ocho días en la Estación Espacial Internacional. Entonces, aquí llegamos a la segunda parte, nuestra charla, que es el análisis normativo contrastado con la actualidad. El desarrollo tecnológico en materia espacial por los principales actores de la Guerra Fría, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, estuvo marcado principalmente por la necesidad de obtener información del país rival, logrando así imágenes que les permitieran a estos estados obtener ventajas estratégicas sobre el otro. Asimismo, fue utilizado todo este desarrollo espacial como propaganda política y de disuasión para los ataques que pretendiera efectuar el enemigo, ya que la tecnología para lanzar diferente tipo de objeto al espacio servía a su vez para el desarrollo de armamento militar nuclear intercontinental. Asimismo, se puede afirmar que la Estación Espacial Internacional es el primer y único concepto que realmente desarrolla el principio de cooperación internacional, atendiendo a lo preceptuado por los tratados, toda vez que su propósito inicial es servir de laboratorio, observatorio y fábrica en la órbita terrestre baja. Y en 2010 se agrega un propósito comercial, diplomático y educativo. Los contribuyentes primarios son Estados Unidos, Rusia, Europa, Canadá, Japón y los colaboradores son Italia y Brasil. Se ha mantenido operativa con diferentes astronautas. El mantenimiento lo efectuó Estados Unidos hasta 2011, momento en el cual fue recortado el presupuesto para transbordadores. También ha sido visitada por 205 personas de 16 países y teniendo en cuenta eso, se mantendrá operativa hasta 2024 y teniendo en cuenta eso, China prevé en 2022 lanzar su propia Estación Espacial tripulada en órbita baja. Por lo demás, y para mi concepto personal, puedo decir que la normativa desarrollada en materia espacial se planteó y se sigue utilizando bajo el contexto que todos los países somos amigos y que nunca hemos utilizado ni pensado en la guerra. Esta regulación se desarrolla durante la Guerra Fría y solo habla de postulados utópicos, que como siempre, solo y únicamente cumplen a cabalidad los países que tienen poco acceso al espacio, mientras que las potencias mundiales no lo cumplen o lo cumplen parcialmente. En la fecha tenemos la Fuerza Aerospacial Rusa, que entra en servicio en el año 2016, la Fuerza Espacial de Estados Unidos, que entra en diciembre de 2019 y por su parte China divide en dos ramas su exploración espacial. La primera, la Administración Espacial Nacional de China y la segunda, que desarrolla las actividades espaciales militares ejecutadas por el Ejército Popular de Liberación, quien en 2015 crea la Fuerza de Apoyo Estratégico, desde donde se administran las misiones militares, cibernéticas, espaciales y de guerra electrónica. Y además vea al espacio exterior como un objetivo de defensa nacional. Como países secundarios en la Estación Espacial Internacional, tenemos a Irán, Corea del Norte, India, Francia, Japón, entre otros. Entonces, si el Tratado sobre los principios que rigen la exploración y utilización del espacio extraterrestre, en su artículo tercero, dice que los Estados deberán realizar sus actividades de exploración y utilización del espacio de conformidad con el derecho internacional, en interés del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y del fomento de la cooperación y la comprensión internacionales, ¿por qué tenemos fuerzas militares espaciales desarrollando tecnología militar y lo que es peor, realizando ejercicios en los cuales se efectúan pruebas de armas antisatélites? A mi espalda tenemos la noticia que se titula La India ensaya con éxito un cohete antisatélite. ¿Por qué a la fecha se han efectuado lanzamientos por parte de Rusia en donde los satélites en el espacio contienen armas las cuales pueden ser disparadas hacia la Tierra? Ahora bien, el artículo primero de la misma normativa establece que el espacio extraterrestre no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso o ocupación, ni de ninguna otra manera. Entonces, ¿por qué los Estados se encuentran manejando el espacio como un nuevo teatro operacional de guerra y siendo objeto de defensa nacional? Y por ejemplo, para el caso colombiano, fue establecido en la Constitución Nacional del 91 que hace para el espacio colombiano la orden que el espacio exterior no es sujeto de soberanía. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo entra en conflicto el derecho constitucional con el derecho internacional. Continuando con el análisis del articulado, encontramos que el artículo cuarto proscribe que los Estados se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma. La Luna y los cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente como espacios por todos los Estados partes del Tratado. Queda prohibido establecer en los cuerpos celestes bases, instalaciones y fortificaciones militares y efectuar ensayos con cualquier tipo de armas y realizar maniobras militares. Entonces, señores, aquí vemos cómo esta normativa es incumplida actualmente, ya que existen satélites en el espacio que tienen capacidad de destrucción, no solo en el espacio de otros satélites, sino también a la Tierra, que es el punto más preocupante. Y recuerden que hace un momento les contaba que el desarrollo de armas nucleares ha servido también en el tema espacial. Entonces, ¿qué podemos pensar cuando Estados Unidos y Rusia se han retirado del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rando Intermedio? Aquí es donde nos enfrentamos al tema realmente importante, porque recordemos que la normativa en derecho internacional humanitario tiene la finalidad de limitar los efectos de los conflictos armados y para mi concepto, el aspecto más importante de todos es que intenta evitar y disminuir a su máxima expresión el sufrimiento humano. Ergo, imaginémonos que uno de estos países falla en una prueba, bien sea de un misil antisatélite o que ocurre una falla del satélite como tal. ¿Cómo quedaría la humanidad? Es más, ¿quedaría humanidad? Y en este escenario, si bien es cierto, existen posturas que afirman que las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario son extensibles y aplicables en el espacio, ¿nosotros podemos afirmar esto como cierto? Pues señores, para mi concepto la respuesta es no. Y esto es sencillamente porque si nos detenemos a leer los convenios de Ginebra y de La Haya, no existen planteamientos específicos en materia de guerra espacial. Por lo tanto, en este momento nos vemos abocados a que pase lo que siempre ha pasado en materia de producción normativa y es que vamos a ganar derechos y regulaciones solo y únicamente hasta que la guerra haya sucedido. Recordemos que el derecho internacional humanitario, en específico en los convenios de Ginebra, se profiere en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial y ya todos sabemos cuáles fueron sus consecuencias. Entonces, ¿por qué como seres racionales que somos, mejor no exigimos a los estados y a los organismos internacionales que se regulen estos temas en específico y que dejen de hacer congresos internacionales en donde solo se contemple el escenario en el cual somos todos amigos cuando la realidad es otra? Señores, desde el inicio, la humanidad, estamos en guerra y somos violentos por naturaleza, pero nuestro discurso está orientado hacia seres humanos que no somos, en donde vivimos pacífica y tranquilamente unos con otros. Por lo tanto, si reconocemos que somos violentos y que en una guerra todos perdemos, inclusive hasta los que en teoría ganan, se creará una normativa eficiente y se limitará de uno u otro modo la creatividad de los estados en materia armamentista y destrucción masiva en contra de la humanidad. En concordancia con lo anterior, debemos exigir de manera imperativa que los desarrollos que se hagan en materia espacial sean para fines pacíficos y sean conocidos por toda la humanidad, no como dice el artículo 11, que se informen la mayor medida de lo posible dentro de lo viable y factible, acerca del desarrollo de cualquier actividad que se haga en el espacio extraterrestre. Cuando lo que vemos en la actualidad es que los países tienen mucha información y la clasifican como secreta porque incide de manera directa en la seguridad y defensa de los estados, lo cual obviamente no haría parte la información ni viable ni factible. Por ejemplo, se tiene que en Argentina existe una estación espacial dirigida por militares chinos en las lajas a la cual lógicamente no se tiene acceso, inclusive ni siquiera por parte del mismo gobierno, así como tampoco se está compartiendo la información ni con Argentina ni con la humanidad. Entonces, ¿cómo podemos estar diciendo que la normativa espacial se cumple cuando ni siquiera hacemos exigible exceder a los gobiernos que instalan bases espaciales militares en nuestros países? Yo solo vengo a plantear cuestionamientos. Se mencionó anteriormente que existe como principio que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre se haga en interés del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Me pregunto yo, ¿qué tiene de seguro para la humanidad que Rusia esté fabricando un ejército de satélites y lanzándolos al espacio con la función de seguir satélites estadounidenses? ¿Acaso esto en serio aporta el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional? Y aquí viene la última paradoja. Se proscribe como principio que ningún estado puede apropiarse del espacio ultraterrestre. Se supone que si el espacio debe ser aprovechado por toda la humanidad no debería existir usufructo del mismo por parte de los estados ni mucho menos de privados. Para la muestra de ello tenemos que justo hace un rato se tenía previsto lanzar la nave espacial estadounidense SpaceX acaba de ser aplazado por temas de mal tiempo la cual fue desarrollada y es operada por personas privadas en aras a que Estados Unidos deje de depender de Rusia para el envío de sus astronautas al espacio. Así como también porque tienen previsto tener una docena de estaciones espaciales en la órbita baja de la Tierra operadas por la industria privada como destino turístico. Entonces realmente la desigualdad social es la misma de siempre donde se vuelven más ricos los que tienen dinero y medios para llegar al espacio. Entonces, si ya empezamos a visorar usufructo del espacio por ciertos países no sería también válido empezar a usufructuar la órbita geoestacionaria por parte de los países que se encuentran por el que son países que es también todo es que nos abre esta nueva era para todos los estados. Para concluir, es oportuno afirmar que es necesario no ignorar la realidad que estamos viviendo en materia espacial toda vez que si queremos preservar la humanidad es necesario ser conscientes que a la fecha suceden prácticamente a diario acontecimientos como los relatados en esta breve conferencia que no son más que un abrebocas y que nos conducen de manera inminente a la necesidad de considerar el espacio como un teatro operacional de guerra desde y hacia donde se conduzcan acciones hostiles en contra de uno u otro o más estados en donde al final del ejercicio los afectados seremos todos. Vale la pena resaltar que el desarrollo de tecnología espacial viajes lunares etcétera en ningún momento deben ser considerados malos per se sino por el contrario nos puede llevar muy lejos si y solo si aceptamos la realidad y generamos contenidos normativos para todos y sobre todo en procura de la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Para cerrar con una analogía pareciera que normativa y jurídicamente estamos en la era todavía andando a caballo mientras que científica y tecnológicamente ya estamos mandando satélites cohetes y naves espaciales al espacio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Laura. Además ha cumplido a rajatabla con sus 20 minutos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a llamar a Camila Ferreira Ramos quien va a ser presentada por Beatriz Capici. Muy buenas tardes. En primer lugar quisiera agradecer a todos aquellos que a pesar de las dificultades por las que está atravesando la humanidad como consecuencia del COVID-19 no claudican los esfuerzos por continuar con sus proyectos y desafían las adversidades con un mensaje de esperanza. En este sentido manifiesto mi agradecimiento al doctor Rabinovich quien en su carácter de director del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado se ha puesto al frente de este desafío. Asimismo agradezco a las autoridades de nuestra querida Universidad de Buenos Aires a todos los profesores que continuando con su apostolado docente han decidido llegar a los alumnos de una manera diferente pero no menos eficiente a través de medios telemáticos que nos han permitido al día de hoy continuar con este programa. Finalmente a todos los presentes por mantener vivo el espíritu y la calidez de estos enriquecedores encuentros. En lo personal constituye un verdadero gusto y una enorme satisfacción participar de este exitoso ciclo Dialogando desde el Sur que logra convocarnos en cada oportunidad para expresar ideas y reflexionar sobre las diversas realidades socio-jurídicas de países y continentes vinculados por este ávido programa que nos une. Finalmente y luego de estas breves reflexiones con palabras del doctor Rabinovich en cuarentena sí y esto no tengo honor y con plaza de presentar a una distinguida colega de la República Federativa de Brasil Camila Ferreira Ramos abogada especialista en docencia de enseñanza superior por la Universidad Cándido Méndez de Brasil alumna del programa de actualización en ciencias jurídicas de la Universidad de Buenos Aires que hoy nos ilustrará con su disertación sobre pobreza problemas sociales desigualdad en los tiempos del COVID-19 una mirada desde Argentina y Brasil aquí en con gusto y sin más cedo la palabra muchas gracias Beatriz por presentarme muchas gracias al profesor Ricardo por la oportunidad y mi exposición empieza el COVID-19 con una pregunta ¿el mundo está cambiando? el COVID-19 es una respuesta de que el mundo está cambiando las relaciones sociales van a hacer cambios todos los días por ejemplo la globalización hoy es resultado de lo que estamos viendo acá yo estoy en mi casa muy cómoda viendo personas de varios lugares de otros países y estamos juntos por esta cuestión de la internet es fruto de la tecnología es como bien fue expuesto por la colega bueno antes de empezar el asunto yo he pensado en hablar de Argentina porque es muy preocupante hoy la Argentina está en 69 días de cuarentena que es un periodo muy grande para nosotros lo que no ocurre en Brasil ¿por qué? el presidente del Brasil no tiene un consenso de la OMS de los derechos de las personas y por eso no hay una organización cuanto a eso y vemos que hay un conflicto interno entre el gobierno federal y los estados federados que están contra las decisiones del presidente porque ellos no aceptan las medidas de cuarentena quiere que abra la economía los comercios todos sin se preocupar con la salud con la enfermedad ocasionada por el COVID la pregunta que me gustaría hacer es que seremos capaces de aprender algo con todo que está ocurriendo en el mundo importará a nosotros los problemas sociales y la pobreza ocasionada por la indigencia ¿por qué te pregunto eso? porque la consecuencia de una crisis económica y una crisis de salud como la del COVID-19 es un problema muy complicado porque vas a ¿cómo puedo decir? traer un prejuicio mayor para los pobres ¿y cómo vas a pensar en el desarrollo de un estado de un país si hay un gran número de pobreza el ejemplo que puedo decir es que Argentina tiene hoy 40.8% de personas pobres y eso es alarmante porque Argentina quiere salir de la situación de las deudas con otros países con FMI ¿y cómo vas a salir si su población no tiene empleos no tiene salud no tiene oportunidades es una situación para reflexionar en Brasil por ejemplo de enero hasta abril fueron cerrados 700.000 puestos de trabajo formal una cosa preocupante la cuestión hoy de Argentina por ejemplo tiene muchas como las palabras bichas alrededor de Buenos Aires que están con alto contagio del COVID por ejemplo la bicha 31 para algunos de otros países van a pensar que no sabe dónde queda pero si ustedes ya fueron a la uva y miraron por las ventanas que tiene el cuarto piso pueden ver que al fondo de recoleta tiene una visión de un barrio pobre y es esa bicha que hoy tiene 2.841 casos del COVID importante decir que en esta bicha 31 viven 45 mil personas número muy alto y esas personas no tienen muchas condiciones de salud y principalmente ahora están a preocuparse con la hambre porque no tiene alimentos y muchas personas dependen de los comedores comunitarios y eso es muy preocupante porque ni siempre hay comida para todos de esas personas porque las perderon sus trabajos no tienen dónde sacar más dinero y lo que van a hacer otro caso es de la becha azul que tiene 173 casos y está cerrada por las autoridades las personas no pueden salir de sus casas y están siendo monitoradas el principal problema que vive muchas personas y si no hay agua potable para lavar sus manos para mantener su salud adecuadamente como van a no 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 tener un contagio es muy difícil el es pobres también tienen derechos en argentina hoy por no tienes ese espacio y hoy las personas quieren están a pedir mucho ¿por qué? porque en Brasil el presidente no como estamos en diálogos desde el sur puedo manifestar mi opinión el presidente no entiende lo que es derecha y lo que es izquierda para ello es de izquierda es malo para ello derechos humanos por ejemplo son derechos de los marginales de los bandidos y de los que están en las cárceres no entiende la dimensión que los derechos humanos son derechos inherentes a cualquier persona y no entiende la cuestión de libertad la cuestión del estado la constitución su papel fundamental y principalmente un país democrático como es en Brasil otro ejemplo que vemos es que hay una gran crisis de salud en Brasil hoy en Argentina por ejemplo no hay tantos problemas de salud porque el COVID está ampliando y están tentando contener los focos de la enfermedad en cuanto en Brasil estamos en pico de la enfermedad y intentamos controlarla los lechos de las intensivas están ocupados no hay vagas muchas personas están a morir y lo más interesante es que muchas personas están a morir no sólo en virtud del COVID como también de otras enfermedades porque no hay por ejemplo trasplantes no están haciendo trasplantes cirugías nada de eso entonces muchas personas están a esperar y no tienen cómo esperar más y vienen a morir es una cosa muy triste y es una realidad hay lugares que no hay tanto problema pero todas las preocupaciones están siendo tomadas por la salud de los alcaldes que hay una distribución de canastras en brasil por ejemplo hay un auxilio emergencial que es un dinero que el gobierno estará disponer a población que no tiene empleo formal o que están en una condición financiera no tan buena y que hay muchas discusiones porque hay personas que podrían recibirlo y no están por fallas del sistema que es todo hecho por un sistema de datos de internet que hay un cruzamiento de esos datos y tenemos ese problema otra cuestión que se agrava la pobreza geradas por COVID es el trabajo informal que va a aumentar el desempleo la falta de estudios de las personas que también no van a tener oportunidad vemos que el home office es un tipo de empleo adecuado para personas con estudios y que tienen una capacitación profesional y que no tiene cómo vas a trabajar en home ops cómo vas a utilizar una computadora eso es preocupante porque es la realidad de muchos países las personas trabajan en trabajo brazal en trabajo que muchos de nosotros no queremos hacer porque tenemos estudio para eso y esas personas tienen que hacer porque necesitan poner alimento en sus hogares otra cuestión es que la pobreza y la cuarentena aumenta los casos de violencia sexual a los niños y adolescentes y también a violencia doméstica a la mujer ¿por qué? porque ¿a quién esas personas van a pedir ayuda en este caso y en Brasil hay un grande número de violencia doméstica a la mujer y muchas de las mujeres no no dijen que están a sufrir violencias mucho pero contrario los órganos de protección hacen su trabajo más cuando llegan a las casas esas mujeres dicen que no están a ocurrir nada pero los vecinos dicen que sí en una situación muy complicada lo mismo se pasa a los niños porque la familia negligencia y la cuestión de la pobreza agrava mucho ese tipo de situación porque muchos de los niños sufren violencia sexual en sus propios hogares y en esos casos son principalmente personas que viven en la condición de pobreza y vulnerabilidad ¿por qué? porque la madre no vive más con el padre tiene otro marido cada hijo es hijo de un padre diferente imagínate que esa es la realidad de muchos lugares en Brasil y creo que en otros lugares también el principal problema que vemos con COVID en relación a la desigualdad es es que muchas personas que estaban en la condición media económicamente hablando hoy van a ser pobres entonces el COVID trae nuevos pobres que antes tenían condiciones y eso es muy duro imaginas si tú no tienes nada pasas a tener alguna cosa vas a quedarte feliz pero cuando tú tienes todo y pierde y pasa a no tener nada es muy triste y es eso que está ocurrido y es muy dramático el COVID nada más es que una selección natural de las especies como podemos ver en Estados Unidos llegó a decir que en China habían creado en laboratorio el virus pero vemos que fue un animal la cuestión de los animales entonces podemos ver que es una selección natural de las especies tienes personas que tienen el virus del COVID y son asintomáticas no sienten nada pasan por las calles contaminan a los otros y no les pasa nada pero aquellos que están con alguna enfermedad o una doenza van a sentir más los efectos y eso nada más que una selección natural de las pie veces vemos que después que las personas están en sus casas ocurrió una diminución muy grande de las emisiones de gases pero vemos que pensamos siempre en la tecnología en los medios de descubrir otros mundos cuando la verdad no descubrimos ni siquiera lo mundo en que vivimos eso es muy preocupante como quiero descubrir otro mundo si acá no me preocupo con que se pasa si otro pasa hambre por eso no es siendo negativa pero imaginamos me gustaría mucho que las personas a post covid fueran más solidarias con los otros más amigables más amables que aprendiesen a compartir lo que tienen con el otro no por una cuestión de caridad sino por una cuestión de solidaridad que es una responsabilidad social una cuestión de ciudadanía pero posiblemente no vas a ocurrir porque van a tener miedo de llegar perto del otro porque el otro puede tener una enfermedad y eso va a quedar muchos danos en las personas vemos que hoy muchas personas están con depresión ansiedad síndrome del pánico y están cerradas de sus casas esos problemas van a se agravar mucho más me gustaría tener más esperanza el mundo porque tenemos que tener esperanza que las cosas van a mejorar tiene personas más negativas pero tiene otras que quieren ayudar a un cambio en la sociedad me me gustaría mucho por ejemplo que Argentina estuviera en la condición de contener el virus y salir de esa situación sin tantos daños a la economía tan fragilizada porque en un país bueno un país que tiene una estructura por ejemplo en la ciudad muy mucho buena las personas son solícitas y merecen tener una oportunidad no digo que en Brasil no merecen sí pero las personas por ejemplo acá los más pobres sí olvidan mucho fácil de los problemas eso ocurrió con las últimas elecciones del presidente que ingresó que fue Bolsonaro las personas pensaron que sería el cambio y teníamos muchos candidatos y con propuestas y al invés de elegir una persona con plan de gobierno elegir un que no tenía y eso es preocupante porque nosotros construyemos la sociedad construyemos el local donde vivimos y vemos que eso no es lo que ocurre entonces para finalizar espero que nosotros mantenemos la esperanza de días mejores que la cuestión por ejemplo de Brasil en dos países más desiguales del mundo de cuestión de pobreza va a continuar a ocurrir infelizmente pero tenemos que hacer nuestro trabajo como personas como ciudadanos para intentar mejorar el espacio donde vivimos y para terminar todo eso espero que la crisis política que estamos viviendo principalmente que va a agravar en la cuestión de la salud sea un ejemplo para que posamos pensar un futuro que tenemos más estructura para las personas que no tienen sus derechos negligenciados en la sociedad y con eso termino mi exposición gracias a todos bueno muchísimas gracias por la exposición Camila Beatriz por tu presentación y ahora le voy a dar la palabra a Natalia Chacón Triana desde Colombia quien será presentada por Marlon Ernesto Chiriboga Aguirre de Ecuador muchas gracias doctora Andrea Strong con el respeto que se merece la sala permitidme presentarme mi nombre es Marlon Ernesto Chiriboga Aguirre le saludo desde Ecuador para mi es un honor presentar a una mujer talentosa y única como solo produce América hablo de Natalia Chacón Triano de la República Hermana de Colombia ella es abogada doctorada en Derecho de la Universidad de Buenos Aires magíster en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ante tribunales organismos y cortes internacionales de la Universidad Santo Tomás es maestranda en Derecho Internacional en énfasis en Derecho Internacional Público de la Universidad Externado de Colombia especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Colombia con estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Academia de América University Washington y en el Programa de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos tiene estudios en Derechos Humanos en Europa del Berg Institut Universidad Alfonso X Es funcionaria del Ministerio Público colombiano e investigadora de la Universidad Católica de Colombia nos ilustra con el diálogo Derecho Ambiental y Terrorismo una mirada desde la voladura de productos de Colombia con ustedes Natalia Hola buenas tardes gracias por la introducción tan magnífica que ha hecho mi compañero Marlon también compañero del doctorado y el día de hoy reciben un saludo cordial por parte de esta humilde servidora desde Bogotá desde el frío bogotano que hoy nos convoca a hablar de un tema puntual y es el tema del reconocimiento del medio ambiente sano por qué nosotros o por qué vamos a hablar del tema del medio ambiente en el marco del conflicto armado no internacional que padece Colombia desde hace más de 50 años traigo a colación la última noticia que nos refleja desde el 5 de mayo una voladura de holoductos en nuestro país se señala que el holoducto de Cañolimón Coveñas y Bicentenario ha sido víctima de ataques explosivos por parte del grupo armado organizado ELN ejército de liberación nacional y señala la noticia que los ataques obligaron activos planes de contingencia para evitar la contaminación de ríos y quebradas los cuales comenzaron solamente dos días después el lugar ahí en esa fecha ya que expiró el césar fuego unilateral por parte del ELN todo esto en el marco del COVID el ataque se presentó hace menos de un mes y solamente unos días después referentes a la situación en la cual se está presentando el ataque que vienen a establecer todo el tema de reparación nosotros siempre que pensamos en guerras y medio ambiente tenemos que tener presente la participación o la situación precisa en la cual las personas son víctimas pero nosotros no hemos tenido un punto claro de estudio y es el tema de cómo el medio ambiente ha sido objeto de vulneraciones por parte de los grupos armados ilegales voy a disculparme pero voy a hablar un tema solamente de Colombia porque nosotros somos bueno gran parte de este escenario hace parte de Latinoamérica pero hay muchos colombianos que nos están acompañando y vamos a tener que tener presente una situación bastante compleja Colombia tiene más de 50 años de conflicto armado no solamente con las FARC que es un grupo con el cual ya se firmó un acuerdo de paz sino con el ejército del ELN el ejército de liberación nacional en el marco de este ejercicio de liberación nacional el medio ambiente ha sufrido muchas consecuencias relativas a la voladura de aeroductos instrumentos como por ejemplo la organización de Naciones Unidas han establecido el 6 de noviembre el día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y por qué hago colación o por qué hago un llamado en esto porque nosotros siempre nos hemos fijado en establecer un tipo de reparación a las víctimas sea una reparación de nivel pecuniario una medida de satisfacción o garantía de no repetición sin embargo al medio ambiente no lo hemos hecho ha sido olvidado por cada uno de los actores de conflicto tanto por los agentes del estado como también por parte de los miembros del grupo armado organizado y es allí donde queremos hacer el llamado parte de lo que se está presentando hoy es un escrito que realizamos uno con mi compañera Manuel Alosada que también está acá y establecimos no solamente las obligaciones a nivel internacional en el marco de derechos humanos sino también de todos los instrumentos internacionales referentes a cómo se debe proteger nosotros debemos de tener presente que Colombia lleva en ese momento más de 8 millones de víctimas de conflicto armado pero contamos las personas y qué pasa con el medio ambiente es tal el punto que la corte constitucional tuvo que declarar en el marco de la situación del conflicto armado no internacional que el medio ambiente y lo separa como por ejemplo sujeto de derechos a la Amazonía y a ríos como el río Atrato el río Coello el río Cauca o el río Pance en el cual establece que son sujetos de derechos y tienen una titularidad jurídica y por lo tanto deben ser cuidados en el marco del conflicto armado es tan grave la situación que la corte constitucional indicó que las afectaciones y las consecuencias utilizadas no solamente por el grupo armado ilegal sino también por agentes del Estado son graves en contra del medio ambiente y es por eso que el día de hoy se está realizando esta charla ¿por qué se presentan esos ataques a la voladura de los adultos? y solamente el día de hoy voy a hablar del tema de la voladura de los adultos Colombia es un país que tiene dos rodeados por dos océanos y tiene una riqueza no solamente ambiental sino también cultural grandísima pero la explotación del petróleo ha sido una de las fuentes de financiación por parte del gobierno sin embargo esa explotación por parte del petróleo por parte del gobierno ha sido mal vista por los grupos armados organizados estos grupos guerrilleros que han generado desde sus primeros ataques en que se registran por parte de la historia de Colombia desde 1965 unos ataques en contra de la estructura de los horoductos en Colombia ¿por qué lo hacen? primero para obtener recursos segundo para ampliar su capacidad militar tercero para obtener apoyo popular y cuarto para materializar su ideología pero desde 1980 hasta el año 2000 752 atentados se han perpetrado a lo largo de todo Colombia especialmente en el caño en el oleoducto Caño Livón Carcoveñas y en un nuevo oleoducto que es el oleoducto Bicentenario ¿por qué lo están haciendo? porque ataca el ELN que es un símil de las FARC pero que es el grupo armado organizado que en este momento ha generado nuevas formas de guerra acá en Colombia que existe desde los años 60 ellos han realizado este tipo de ataques con tres consideraciones a saber la primera de ellas un entorno de distribución de ingresos que genera la explotación ellos consideran que al momento de atacar toda la infraestructura petrolera se van a destruir los ingresos en la población segundo si realizan esos ataques generan una tensión en la escasez y desigualdad de distribución de recursos y tercero generan una vinculación de dependencia como Colombia depende también de su extracción pues genera una inestabilidad del gobierno que puede hacerlo tras a ver ahora la fundación de ideas para la paz estableció que la explotación de hidrocarburos por parte de este grupo armado organizado ELN son una fuente de financiación clarísima que va junto a la explotación el tema de narcotráfico y explicó que el ELN realiza con este marco de voladura de oleoductos en Colombia pagos de extorsiones y datos como por ejemplo el que se presentó en el año 2012 al 2014 por parte de la multinacional argentina SimSim donde queda la encargada de construir todo el tema del oleoducto bicentenario señaló que se presentaron pagos de 3 mil millones de dólares al ELN y 3 millones de dólares a las FARC para que los dejaran construir el oleoducto ¿qué pasó con ese dinero? se fortalecieron las finanzas de ambos grupos y por ejemplo esta no es solamente los datos que se tienen en el año 2014 se abordó un bus por parte de los miembros del ELN y se declaró como objetivo militar a las personas contratistas de la construcción de este oleoducto es por ello que me permito indicar que a la par de estas afectaciones que se tienen en el marco del conflicto armado no solamente para la población como tal se están generando graves violaciones al medio ambiente al agua el suelo el aire y la fauna son formas en las cuales se está atacando las fuentes hídricas y la contaminación a los sistemas de agua dulce son los que más están llevando la peor carga de la contaminación con petróleo se tiene establecido por factores de nación o por informes de naciones unidas la pobreza multidimensional que se causa con la explotación y de la voladura de los oleoductos ¿por qué? porque es un genera un tema no solamente vulneración del derecho internacional humanitario que ya vamos a ver sino que también genera formas como por ejemplo la pobreza multidimensional falta de infraestructura de acceso al agua lo cual es gravísimo porque también se ha señalado por la opinión consultiva número 23 de la corte interamericana de derechos humanos al igual que naciones unidas que las casas de agua dulce genera un retroceso en el desarrollo de la población y genera inequidad en el campo también a la par de esta voladura de oleoductos se contamina el aire con hidrocarburos polisivos que tienen un alto potencial cancerígeno multigénico y que afecta directamente a los organismos acuáticos esto que pasa cuando en el marco de la explotación de una voladura de oleoducto se expande una mancha de petróleo en el río lo que hace es que la luz no llegue a la fauna que vive allí y paraliza toda la producción de oxígeno en los organismos acuáticos esto no solamente sucede acá en Colombia sino también se presenta en voladura de oleoductos en otras partes del mundo este tema de la voladura de oleoductos ha sido tomada por LLN y realizan todas sus actividades criminales en el marco de que sus actividades sean en la voladura de válvulas que estén cerca a los recursos o que se atacan también las rutas de transporte pero porque les hablo del LLN no les hablo de otros grupos armados ilegales que también operan acá en Colombia porque el LLN tiene dentro de sus políticas pero es que en el marco del conflicto armado el mediante hasta ahora parte de la jurisprudencia de la corte constitucional está siendo llamada a reparar anteriormente no existía desde 1965 se presentó el primer ataque en Barca Bermeja a la City Service Intercol que era una petrolera y estableció el LLN que iba a ser pauta de su política atacar toda la infraestructura de petróleo estableció que debía nacionalizarse y que debían imponerse condiciones a las compañías extranjeras es por ello que en 1967 el LLN realizó una campaña que se llama Despierta Colombia nos están robando el petróleo en el marco de esta campaña indicó que como parte de su estrategia de financiación iba a generar un ataque a los pilares de la economía nacional petróleo infraestructura eléctrica y transporte es por ello que en el marco de todas las circunstancias de la guerra y del dolor que deja las circunstancias de vulneración del derecho internacional y humanitario no solamente a la población sino también al medio ambiente nosotros como estudiantes del doctorado debemos hacer un llamado a la aplicación concreta y directa de los objetivos de desarrollo sostenible ¿por qué? los objetivos de desarrollo sostenible esta agenda mundial de 2015 a 2030 tiene parámetros totalmente establecidos frente al tema de lo que tienen que realizar las obligaciones entre los estados nosotros aquí hacemos un llamado en el tema de dialogando desde el sur ¿para qué? para que no sea solamente el grupo armado ilegal y que sea el que repare a las víctimas al medio ambiente sino que también sea el estado en el marco de su obligación internacional y con base en el artículo 1.1 de la Comisión Americana de Derechos Humanos y de la opinión constructiva 23 a tener la precaución de que se están presentando esos ataques y adoptar medidas tanto administrativas legales y militares para que esto no se permita ¿por qué les hablo de los objetivos de desarrollo sostenible? son 17 objetivos 169 metas pero dentro de esas metas tenemos el tema de garantizar una vida sana y promover el bienestar a todas las edades garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible también tenemos el tema de promover la industrialización inclusiva y fomentar innovación pero también dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible y a estas metas tenemos el tema de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático ¿qué tenemos que hacer? mantener un ecosistema saludable en el marco de este parámetro y ya y con base a lo establecido a nivel internacional no solamente las obligaciones convencionales sino también las obligaciones que se tienen a través de organismos multinacionales se debe realizar un llamado urgente y tal como lo está haciendo la Corte Constitucional de Colombia establecer a la medioambiente como víctimas de conflicto armado el ELN es un grupo terrorista un grupo terrorista que aparece como grupo en el listado de los Estados Unidos del Departamento de Estado de los Estados Unidos desde octubre de 1997 y que también aparece registrada en la Unión Europea de una u otra forma el ELN ha generado miles de millones de víctimas no solamente personas sino también daños incalculables al medioambiente acá en Colombia y a pesar de que no exista un contexto o un concepto claro de lo que es el terrorismo de que existan 108 definiciones y que a nivel internacional ni siquiera cuando la creación de la Corte Penal Internacional se hayan puesto de acuerdo en lo que es terrorismo se debe hacer un llamado para que este grupo terrorista acabe definitivamente con los ataques a la voledura de oleoductos aquí en Colombia es por ello que cuando ellos realizan todo este tipo de ataques no solamente vulneran los postulados a nivel internacional sino que también vulneran los postulados convencionales y consuetudinarios del derecho internacional humanitario derechos por ejemplo perdón principios como por ejemplo el de distinción en el cual se tiene totalmente prohibido que los actos o las amenazas cuya finalidad sean aterrorizar a la población civil se perpetren en el marco de un ataque principio de distinción como por ejemplo establecer que las partes en conflicto deben establecer la diferencia entre un bien civil y un bien militar una infraestructura de petróleo en ningún momento lo ha dicho la 6R hace parte de un objetivo militar en ninguna forma lo que están conteniendo son fuerzas graves y esas fuerzas que pueden generar un tipo de repercusión no solamente en la situación humana sino también en repercusiones en el medio ambiente de igual manera genera vulneración al principio de proporcionalidad porque los bienes se indican según su naturaleza finalidad y turización y no se establece una ventaja militar definida propiamente con los ataques a infraestructura de petróleos por parte del ELN aquí lo que tenemos que establecer es que no existe ventaja militar y que el propósito de ese ataque no es legítimo es simplemente una política que ellos tienen al interior de su grupo armado por lo anterior no cabe duda que se deben aplicar no solamente los parámetros convencionales sino también consuetudinarios de todo el derecho internacional humanitario para tratar de establecer obligaciones por parte del grupo armado ilegal y detener este tipo de ataques como conclusiones debemos entender las siguientes primero se hace necesario el reconocimiento del medio ambiente como víctima del conflicto armado no internacional acá en Colombia y que eso sirva por ejemplo para las demás situaciones en el mundo el medio ambiente como segunda conclusión debe ser reparado y se debe obligar a todos los responsables a realizar actividades para su recuperación y su restauración de igual manera el estado colombiano debe adoptar medidas tendientes a proteger la infraestructura de petróleos al igual que se debe establecer por parte de las de Naciones Unidas junto con el comité del terrorismo se deben aplicar todas las estrategias tendientes a no generar más situaciones de voledura de adductos al interior de Colombia se deben aplicar como tercera conclusión las normas constitucionarias y las normas convencionales necesarias para proteger el medio ambiente de igual manera el ELN debe establecer que no a pesar de sus motivaciones económicas o políticas que establecen la voledura de adductos no pueden tener un tipo de actuar como este que está generando tanto retroceso en la protección del medio ambiente y que está generando una vulneración directa al objetivo número 13 de los objetivos de desarrollo sostenible referente al cambio climático a la acción por el clima y de igual manera el otro de las conclusiones la quinta conclusión el medio ambiente en ningún momento es un objetivo militar nunca y a pesar de que los convenios de Ginebra o las conferencias de la paz de 1899 y 1907 establecieran precisas en el tema de proteger por el principio de distinción a personas y bienes y se haya quedado un poco marginado el tema del medio ambiente se hace un llamado en este momento para que el medio ambiente sea considerado una de las formas en la cual se debe proteger las características de esta para evitar un daño grave duradero e incurable muchas gracias bueno felicitaciones muchas felicitaciones a las 13 expositoras y doctora gastrón si te parece vamos a poder abrir muy brevemente para atender unas pocas preguntas del público como otras veces si estás de acuerdo Andrea pediría que las preguntas sean solamente por parte de las personas que se encuentran en el evento desde temprano no personas que acaban de llegar pues tenemos algunos amigos y amigas que han ingresado prácticamente ahora entonces no tiene sentido que hagan preguntas porque tal vez pregunten cosas que ya se dijeron y también vamos a pedir que las preguntas en todo caso sean breves que sean preguntas y también vamos a pedirles a las expositoras al responder que sean breves también por favor las preguntas se hacen con la función de levantar la mano que se encuentra en participantes abajo en los tres puntitos suspensivos que aparecen abajo del cuadro de diálogo de participantes sobre el lado derecho se presiona ahí aparece la función levantar la mano y entonces podemos tener en un orden cronológico exacto quienes han pedido la palabra esa es la manera de pedir la palabra en un zoom doctora Gastrón ¿quiere usted hacer algún comentario antes? por ahora no estoy viendo a nadie que haya levantado la mano así que mientras tanto dado que nadie habla Nancy Cardino está levantando su mano así que yo tengo no no tengo ah perdón sí sí no no sí 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 tenés razón primera está Nancy a Nancy a Eulalia adelante vamos con Nancy entonces no te veo Nancy pero me imagino que estás así que ya tiene palabra ya tiene palabra adelante Nancy hola 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 qué tal bueno felicitaciones a expositoras y presentadoras y presentadores algo muy breve a Natalia sobre el principio de distinción me parece muy interesante lo que no sé si tu propuesta es pensar desde los sujetos que al tener el medio ambiente afectado tienen una afectación ellos dijo las personas las personas que viven actualmente las personas de futuras generaciones lo que fuera o si estás pensando en derechos del medio ambiente y ahí aplicar el principio distinción también al medio ambiente era eso muy corto gracias profesora un honor qué bonito tenerla acá y un honor que me hagas esa pregunta o sea es maravilloso esto son cosas del doctorado perdón 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 Natalia perdón quiero destacar la presencia permanente de la querida profesora Nancy Cardinó no ha faltado a un solo evento del programa es una profesora que apoya este programa de manera imbatible así que me hago eco de tu agradecimiento y de esas expresiones tan lindas que la cultura colombiana tiene que dice las cosas que no es que se las calla que es lindo que es que usted esté acá así que me hago eco de eso perdón Natalia por molestar gracias profesor bueno referente al tema de distinción en el marco del estudio que hemos adelantado tomo las pautas directamente del derecho internacional humanitario del título cuarto y del protocolo dos directamente a establecer la protección a la población civil y a las pautas de los 10 indispensables para la supervivencia ahora bien se debe tener presente las fuerzas peligrosas y los oleoductos puede tener una fuente precisa referente al tema de fuerzas peligrosas para establecer un tema de distinción en los medios y métodos que se pueden aplicar en el marco del conflicto armado de igual manera la organización de naciones unidas en un informe que se expidió por parte del comité contra el terrorismo denominado unidos contra el terrorismo estableció que debe tener una capacidad de los estados miembros de impedir atentados perpetrados de manera profunda que cause daños por ejemplo al medio ambiente y a la población en general el tema del principio de distinción no solamente es para establecer que con la voledura de oleoductos se sufren daños sino también este daño colateral que se tiene simultáneo al medio ambiente en el cual de una u otra forma no recibe bajo ninguna manera un tema de reparación inmediata se dejan esparcer el petróleo a los ríos y la recuperación de los animales como por ejemplo de los animales y de la parte del agua dulce es incalculable ahí se ha estimado que puede durar más de 100 años estos organismos naturales en establecer un tema de reparación por eso acudo directamente a las normas del derecho internacional humanitario que deben de ser aplicadas no solamente por los agentes del estado sino también por los grupos armados organizados en terreno para aplicarlos y establecer que bajo ninguna manera es un dispositivo militar una torre de petróleo muchísimas gracias profesora muy bien Andrea si tenemos la veo querida amiga Ana Eulalia muy bien exactamente Ana Eulalia tiene la palabra adelante Ana Eulalia tiene que accionar su micrófono felicitando a las expositoras y también a los presentadores quisiera hacer una pregunta para Natalia y es la siguiente ¿cuáles serían las condiciones los factores que marcan la diferencia entre la política del gobierno colombiano en relación a que hubo el acercamiento y un proceso de paz con las FARC y que no se ve o se podría tal vez visibilizar en un futuro un acercamiento entre el gobierno y el ejército de liberación nacional no ahí Natalia te escuchamos ahora sí muy buena pregunta en el marco de la situación que se ha establecido acá en Colombia de un proceso de paz el cual lo dije en una de las conferencias que también tuve con el doctor Ferreira hace unos años en la UBA yo no conozco la paz y muchos de los colombianos que estamos acá no conocemos la paz porque no hemos tenido un solo día en el cual tengamos paz como otros países siempre hemos estado en el marco de un conflicto armado el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con un grupo armado organizado como es DAS FARC pero hay más grupos armados organizados que es el ELN y el clan del Golfo entre otros sin embargo las pautas de paz que se están llevando en este momento en Colombia pues tienen que generar que tienen que generar acciones precisas y contundentes en cumplir los postulados internacionales de no impunidad y que se tengan que presentar reparaciones concretas para las víctimas que tengan que ir a la cárcel porque la cuna privativa tiene otros temas por eso se llama la justicia transicional sin embargo acá en Colombia en el tema del ELN no se hayan avanzado unos criterios de solución por ejemplo en el tema de ¿me escuchan? en el tema de establecer pautas precisas en el tema de los diálogos con el ELN sin embargo a la fecha no se pudieron continuar esos diálogos y el ELN en el marco del COVID estableció una pauta de una tregua en abril de este año sin embargo de una u otra forma siguen los conflictos siguen la voledura de los eductos la noticia que le leí es del 5 de mayo de este año o sea que continúa esta forma de política de vulneración de derechos humanos no solamente contra la población civil sino también contra el medio ambiente natural muchísimas gracias y tenemos pidiendo la palabra aparentemente a Valentina una cosa para el futuro por favor identifíquense estas son cosas porque todos estamos aprendiendo a usar el sistema Zoom pero cada vez aprendemos alguna cosa nueva pero hay que acostumbrarse a identificarse con nombre y apellido entonces no poner Valentina solo sino poner Valentina y el apellido recién acabo de tener un pedido de ingreso a la sala de un número telefónico hace poco he comentado que tuve un pedido de ingreso de la cucaracha pido por favor que nos acostumbremos ya que vamos a usar el Zoom aparentemente por mucho tiempo para que nos acostumbremos a poner nombre y apellido por lo tanto le pido por favor que tome la palabra a Valentina adelante Valentina listo muy buenas tardes para todos señor director señores docentes compañeros de doctorado quiero felicitar a la doctora Camila Ferreira por su buen español la intervención de mis paisanas colombianas pero quería como contextualizar un poco en el tema de la doctora Natalia que me hizo una excelente exposición frente a Cañolimón Coveñas en Colombia es una zona petrolífera quien es dueño es la empresa colombiana de petróleos es una zona de 700 más o menos 780 y pico de kilómetros y es al oriente está ubicada al oriente de Colombia y en esa zona es donde siempre la zona del Catatumbo se ha ubicado el ELN a diferencia de la FARC que siempre ha estado en todo Colombia haciendo sus atentados en fin la doctora hace una reflexión frente a la contaminación del medio ambiente frente al tema de la reparación quien realmente las tres reparaciones integrales queda diferente a lo que es el tema pecuniario el tema simbólico y a la no repetición realmente esto es un sofima distracción o realmente se da o sea realmente esa reparación se cumple como tal la invitación mía es a que este tema no es el tema o sea a criterio mío no es el tema que si en tiempos del COVID el ELN que lleva más de 50 años realizando atentados masacres vulnerando desde todo el punto de vista de los derechos que tienen una lucha revolucionaria desde muchos tiempo que siempre han querido tener el poder para poder manejar a Colombia pues con el pueblo a diferencia de ellos nosotros la población civil que tenemos un nivel de vida que tenemos un nivel de cultura cuánto afectamos nosotros el medio ambiente ahora nos hemos dado cuenta como han vuelto perdón a florecer a ver florecer pues a ver las flores como renacen como los animales salen donde nunca antes lo podían hacer o sea tuvo que pasar este tema de la pandemia como para empezar a generar conciencia el tema del ELN realmente en Colombia no solamente nosotros hemos sido víctimas no solamente de los atentados del ELN sino también de los atentados de la FARC y de los de la AUCL que son los paramilitares en Colombia entonces esa reflexión que hace la doctora las conclusiones frente al tema de la contaminación y si realmente existe una contaminación si hay una reparación quien repara realmente al medio ambiente es lo que quiero invitar a la conciencia como dice el doctor Rabinovici y la doctora Verónica nosotros somos los que construimos los derechos humanos entonces quería como hacer ese aporte primero para contextualizar y que esta situación tan difícil que nos encontramos en la que nos encontramos en este momento también nos invite a generar esa conciencia para salvar el planeta gracias doctor bueno no sé entiendo que esto ha sido dirigido fundamentalmente a Natalia esta excelente intervención de Ludy Santiago que lleva el alias últimamente de Valentina entonces me imagino que querrás responder tú Natalia aunque sea brevemente gracias doctor Rabinovich referente al tema de reparación las medidas que se contemplan a nivel interamericano por parte de la corte interamericana no solamente es el tema de indemnización sino también contempla el tema de medidas de garantías de no repetición satisfacción medidas también como por ejemplo el tema de rehabilitación y el tema de restitución referente al tema que nos conviene nos concierta el día de hoy el tema de reparación por ejemplo en el tema de garantías de no repetición y un tema preciso tiene que ver con esta opinión constructiva 23 de la corte interamericana de derechos humanos en la cual hace un análisis preciso referente al artículo 11 del protocolo de San Salvador si bien es cierto dentro de la convención americana de derechos humanos no existe un parámetro como tal de derecho al medio ambiente si existe el artículo 26 referente a desarrollo progresivo unido a esto con el artículo 11 del protocolo de San Salvador la corte interamericana de derechos humanos indicó que el medio ambiente es un derecho autónomo y al ser un derecho autónomo el medio ambiente saludable puede afectar otros derechos humanos como el derecho a la vida a la integridad a la salud al agua a la vivienda que es lo importante aquí que la corte interamericana mencionó que el medio ambiente saludable es un derecho individual y es un derecho colectivo que incluye a las generaciones actuales y futuras es por ello que debemos de tener presente que todo el actuar por parte del Estado significa adoptar medidas de prevención en el marco del artículo 1.1 y la garantía se deben adoptar medidas de prevención si sabemos que están volando todo el tema de la infraestructura petrolera siempre en el holoducto Cañol y Moncoveñas y en Bicentenario entre otros pues adoptemos medidas de prevención para que esto no suceda por parte del Estado debemos indicar medidas de adopción por ejemplo administrativas legislativas o militares para que esto no suceda y ahora bien hacer un llamado un llamado responsable y judicial al ELN para que ellos dentro de sus operaciones no ataquen esa infraestructura y se empiecen a judicializar actos criminales como el de este Muchísimas gracias Natalia Doctora creo que hemos tenido Doctora Gastrón creo que hemos tenido un excelente encuentro hoy que hemos tenido